Acompañemos a hacer esta ramera con vinil textil sublimable o tela sublimable. Primero imprimimos en modo espejo en una hoja de sublimación. Luego en una hoja común vamos a medir nuestro vinil o tela y lo vamos a recortar. Una vez que tenemos nuestro vinil recortado vamos a hacer lo mismo con la hoja de sublimación. Y colocamos nuestra hoja de sublimación encima del vinilo. Recordá que este vinilo trae un liner o una parte transparente, eso debe ir hacia abajo. Ahora nos queda sublimar el vinilo tela, lo vamos a llevar a la plancha a 180 grados por 60 segundos. Sublimado este vinilo lo vamos a recortar cuidadosamente sin que nos quede ningún borde blanco. Luego le vamos a quitar el liner o el adhesivo y lo vamos a posicionar en nuestra ramera. Y ahora si, planchamos a 150 grados por 20 segundos. ¡Suscríbete al canal!